¡Hey, hey, hey! Hola, ¿qué tal? Pues aquí iniciamos con la segunda parte de Cumpleaños en la Sierra. Y me dan un saludo para las personas de ahí del rancho El Represito, para la señora Marisela, para el amigo Félix. Un saludo, muchas gracias por todo. Para mi amigo Eduardo Flores y para Nancy Bucio hasta California, Estados Unidos. Y para mi compa Osvaldo y Daena. ¡Fierro, fierro, pariente! ¡Vámonos! ¡Fierro, cariobo! ¡Fierro, cariobo! ¡Fierro, cariobo! ¡Coconchocco! ¿Te mandes? ¡Coconchocco! ¡Hey! Tú me echándonas. yo lo conocí entonces más ¿sabes que hizo? ¿sabes que hizo? vas a querer aquí en el arrullo de yo nunca manejaba yo nunca manejaba el teclado no es eso yo nunca he tenido teclado vas a querer vas a querer vaquetón un saludo pañeo están vivos están vivos no es un crack ¿sabes para abajo? estoy tombando isla nunca he ido paseando paseando el toppzzo paseando el topp radioactive de las que행ó llegó nada el pрал psycho miralo hay un poquito hay un poquito ¿ verdad? todo delicioso ¿es lo que quiero que te like? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, vaquetón! ¡Puro colesterol! ¡Puro colesterol! ¡Agárrenle colesterol! ¡Jajaja! ¡Para la langosta! ¡Sí! ¡Ay, vaquetón! ¡Qué amas! ¡Qué amas! ¡Qué amas! Dicen que en la sierra hay hambre ¡Saludos a todos por el valle! ¡Ánimo! ¡A la Copa de Choco! ¡A la Copa de Choco! ¡Saludos para el valle! ¡Saludos para el valle! ¡Saludos para el valle! ¡Aquí en el rancho! ¡Para la tierra! ¡Ya está! ¡Puye amas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a embarrar ya los camarotitos! ¡A la Copa de Choco! 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 ¡Hay ganas! ¡Ay, a la Copa de Choco! ¡Ay, a la Copa! ¡A la Copa! ¡Ay, a la Copa! ¡Gracias! ¿Cómo se llama su rancho oiga? La Yegua ¿Está cerca de aquí del represito? Ah, es como una... ¿4 horas de rancho este? ¿A la Yegua? Está lejos. Puro caballo. Puro caballo. Muy buenos amigos, muy buena gente aquí en el represito. Con este amigo ya ven que no tiene acceso a... En carro tiene acceso a puro caballo. Y lo invitaron al cumpleaños y aquí está presente. Aquí se va a comer los camarones con nosotros. Pues la realidad de las cosas ya no puedo ni hablar. Ya de tanto, de todo lo que... de lo que cantamos, chiroteamos, y nos la hemos pasado bien a gusto. Eh... Es un video... muy corto porque fue muchas cosas que hicimos. Y la verdad... este... no sé. A lo mejor hago dos partes. O no sé qué hacer. Pero... es mucha comida, mucha diversión. Muy bonita la gente de aquí. Muy amables. Todo bien chévere. Bien, bien bonito, la verdad. Es una chula. Estamos lejecísimos a... a... dos horas de la carretera transpenisular en Mulegé. Pero la verdad, vale la pena venir para acá. La verdad. Está muy bonito, la verdad. Bien chulo. Mulegé mi topameño. Lo que voy a hacer. Lo voy a hacer para pelar. A ver qué tal queda. Jajaja. Vamos a poner esto para calar. Yo creo que tú le pones una rajita de cebolla para que haga jugo. No, si va a hacer jugo güey. Bueno. Excelente. A la brusia, a la brusia. Jajaja. A la brucelli. Para que acá. Camarones de Santa Clara Camarones de Santa Clara Camarones de Santa Clara Delicioso mi amigo, muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.